Música Que sobre la mitad que no se ponga en mi mente Solo se da cuando en el pecho se siente Pues algo que se me sabe cuando recibe nada más Música 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 Hace como se da en la mitad que no estamos Solo la razón porque llegan a ser dado Y no poder a brindar si eres un rancho a terroir o mar La vida me ama y no entiendo que me prospera Cuando el pecado deja de parar en el pecho Que me va a sotilizar cuando el mistero va a matar Música 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 Música